Conozco en un bar Me encanta tu sonrisa y tu forma de bailar ¿Quieres algo de tomar? Cuando todo terminó Solo quedamos tú y yo Y tu cara me decía Que contigo yo estaría bien Y nunca imaginé Que la mejor decisión Sería dejarse guiar por la intuición Pintaré las paredes Que hay entre tú y yo De color vino tinto Para que no puedas verlas Y aunque creas que la nieve Llena tu interior Ya no sentirás frío El silencio terminó Hoy tu compañero soy Caminar junto a ti Ver tus ojos brillar Entre tantos colores Vino tinto es el que no puedes mirar Y justo ahí Yo quisiera almacenar Tanta pena que te duele recordar Pintaré las paredes Que hay entre tú y yo De color vino tinto De color vino tinto Para que no puedas verlas Y aunque creas que la nieve Aunque creas que la nieve Llena tu interior Ya no sentirás frío El silencio terminó El silencio terminó Hoy tu compañero soy ¿Quién diría que la historia Más fugaz Se volviese de repente La mejor para contar ¿Quién diría que veríamos El sol llegar Los dos juntos Los dos juntos esa noche Y tantas noches más? Y tantas noches más Ya no sentirás frío Ya no sentirás frío El silencio terminó Hoy tu compañero soy